Caspar Domínguez, pero cuéntanos un poco respecto de otro de los temas que se ha tomado la conversación en las redes, en la televisión y en los medios, en los diarios, que tiene que ver con el fin del Senado como lo conocemos y el Consejo Territorial que se aprobó. ¿Cómo funcionaría? ¿En qué etapa está aprobado? ¿Esto es parte de lo que está listo? ¿Es parte de lo que hay que revisar? Para que a la gente le quede súper claro hoy día y evitemos la desvirtuación de la noticia finalmente como la hemos visto tanto en las últimas semanas. Bueno, hay una comisión que es la comisión que se llama de régimen político, que es la comisión que define cómo va a funcionar el presidente, el Congreso, cuántas personas van a ser, qué atribuciones van a tener. Y una comisión muy importante porque ahí se define, por ejemplo, cómo se hacen las leyes. Hoy día en Chile tenemos un presidente con mucho poder y dos cámaras, la Cámara de Diputados y el Senado. Y por cierto que en los procesos constituyentes cuando estas cosas hay que discutirlas, no hay otro momento para hacerlo. Y del momento solo de discutir esto, ya hay gente que de alguna manera empieza a opinar y me parece muy bien. Y en el mundo hay muchos ejemplos buenos de países que tienen solo una Cámara y funcionan bien. Entiendo que Alemania, por ejemplo... Alemania tiene una Cámara y además tiene otra territorial en una situación intermedia. Tenemos Nueva Zelanda, Portugal, Grecia, en Latinoamérica y Ecuador. Algunos funcionan mejor, otros peor. Hay países con dos cámaras que también funcionan bien, que también funcionan mal. Pero para entender bien, lo que ustedes querían, como idea, base, pilar, era cambiar la estructura de poder que es muy presidencialista y que está basada solo en el poder presidencial. El presidente actual en Chile, para que la gente en la casa se haga una idea de la importancia, es el que deciden que se gasta la plata. Eso es lo que se llama... Deciden que se gasta la plata. Corta el queque. Segundo, define qué es lo que se vota. Le toca la música al Congreso, votan esto primero, esto después, a través de la urgencia. ¿Cierto? Y veta. Y veta, además, si no le gusta la ley, aunque haya sido unánime, la puede vetar. O la banda del Tribunal Constitucional. Todas las propuestas, básicamente, buscan quitarle poder al presidente y darle más al Parlamento. Y un punto particular que se ha estado discutiendo es si este Parlamento debiera estar compuesto por una Cámara o por dos. Y por cierto que las dos opiniones están sobre la mesa, la balanza se ha inclinado más hacia dos Cámaras, pero hoy día el Senado y la Cámara de Diputados hacen una pega que es muy similar. Algunos expertos le llaman en espejo. Y una de las iniciativas que está dando vuelta hoy día y que posiblemente caminemos hacia allá es que hay una Cámara proporcional política, como la Cámara de Diputados, en donde cada diputado represente más o menos a la misma cantidad de personas y una segunda Cámara territorial. Y esta segunda Cámara sería, por ejemplo, dos o tres personas que representen a cada región. Que sería lo que reemplazaría al Senado. Y así tendríamos que la región de Los Lagos, que en mi región, pesaría lo mismo que pesa la región metropolitana. Contrario como es ahora, que la región metropolitana está mucho más representada. Pero es una discusión que está abierta, que no se ha cerrado. Y parecía ser que cualquier coma que quisiéramos cambiar de la Constitución actual para algunos grupos representa un escándalo. Pero la verdad, si no es en un proceso constituyente que discutimos esto, por Dios, ¿cuándo? ¿Qué le falta a este proceso para que se cierre como nos lo está explicando usted? Bueno, está en la primerísima etapa. Se está discutiendo en la Comisión. Una vez de que se logra acuerdo en la Comisión, se vota en general y en particular, va al Pleno. Y ahí el Pleno, que en la instancia más, el último dique de contención, digamos, el penúltimo. Porque el último es la ciudadanía en el plebiscito de salida. Y el Pleno va a definir cuáles de estas cosas las aprueba y cuáles devuelve a la Comisión. Y estamos recién en la Comisión. Perfecto. Entonces estamos en la etapa muy, muy inicial. Y también tiene que haber una instancia en que ustedes vean, y expertos vean bien, expertos de los propios constitucionalistas, qué normas se contraponen con otras y impiden que sea un todo coherente y armonioso. Así es, Mónica. En nuestro cronograma está establecido que hasta finales de abril vamos a estar aprobando normas de todas las comisiones. Y ya desde mayo hasta el julio, digamos, o sea, la última tanda de alrededor de 7 o 8 semanas, vamos a tener una comisión que se va a llamar Comisión de Armonización. Y esta comisión es muy importante porque va a ser la comisión formada por 40 convencionales, la comisión más grande de distintos sectores. y ellos van a agarrar todas las normas aprobadas y las van a ordenar, las van a estructurar y van a reconocer además posibles inconsistencias, porque si no, como hay 7 comisiones, quedaría como un trabajo en grupo que haces con tus compañeros de ex colegio. Y se juntan para la disertación. Claro, que cada uno se repartirá. Que nada se conecta con nada. Así es, entonces la redacción y el estilo, la forma... Para que haya una coherencia y un cuerpo, finalmente. Eso lo va a ver esta comisión y además, lo que decía Mónica, va a encontrar eventuales inconsistencias o duplicidades que va a tener que resolver. Que una podría ir en contra de la otra. Hay preguntas que se hace la ciudadanía muy importantes, porque hay muchas declaraciones de la actual constitución que son letra muerta. Por ejemplo, el derecho a la educación, etc. Pero hay una que ha provocado grandes daños. Las universidades no pueden lucrar. Y se ha lucrado durante 31 años y ahí está el cementerio de institutos profesionales, universidades que quebraron y que el Estado se tuvo que hacer cargo. ¿Cómo preven ustedes, si es que lo pueden hacer, que la bajada de la constitución, lo que viene después con los reglamentos, que no es tarea de ustedes, se haga en forma, dijéramos, pronta, para que no quede como letra muerta, por ejemplo, el derecho a la salud, el derecho a la vida, el derecho a la vivienda. O actualmente el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, yo creo que es el ejemplo clásico, ¿cierto? Bueno, la constitución tiene dos partes, que son muy importantes para que la gente lo tenga presente. Por una parte están los derechos, ¿cierto? Las garantías, la libertad, y en general todos nos familiarizamos más con esto, el derecho a esto, el derecho a esto otro, ¿cierto? Pero hay una parte que es lo que algunos expertos llaman la parte orgánica. O incluso se le ha llamado, el constitucionalista Gargarela le llama la sala de máquinas, que tiene que ver con cómo va a funcionar la estructura para que la maquinaria funcione. ¿Quién va a hacer las leyes? ¿Quién hace el sistema de justicia? Cuando se vulnera un derecho, ¿a dónde voy? ¿Qué puedo hacer? Cuando haya letra muerta, ¿quién puede ejercer el control o el poder para que esa letra muerta se haga letra viva? Entonces, por eso, si bien es muy importante los derechos, es tremendamente importante la parte orgánica. Y ahí, por ejemplo, pensar, ¿cómo hacer que los derechos que inspiran al legislador, de alguna manera yo pueda, por ejemplo, reclamar que el Congreso no está haciendo leyes de acuerdo a esta constitución? ¿O cómo yo puedo ir a un tribunal para que, de alguna manera, yo pueda ejercer un derecho que está siendo vulnerado? Ahora, el presidente Peñera se refirió a esta idea o a este proyecto de eliminar el Senado y cambiarlo por este Congreso territorial. Quiero invitarlo a ver sus declaraciones y la opinión de Mario Desportes. Una constitución tiene que ser de todos y, por tanto, tiene que ser reconocida, respetada y que todos se sientan incorporados y protegidos por esa constitución. Si es de un grupo y no del otro grupo, incluso si cambiamos los grupos, no es una solución como Chile necesita y merece. Y además yo pienso que una constitución tiene que defender ciertos valores fundamentales que yo creo son parte del alma del pueblo chileno. El valor de la libertad, esa libertad amplia, la libertad de conciencia, la libertad de religión, la libertad de expresión, la libertad de información, tiene que ser protegida. Para avanzar por el buen camino no es bueno debilitar, por ejemplo, el concepto de la relación entre el Estado y los ciudadanos. El Estado está al servicio de las personas y no al revés. Una constitución debe darle poder a las personas y no solo a los políticos. Pero además me parece preocupante debilitar la independencia y la separación de los poderes del Estado. Debilitar la independencia y la autonomía del poder judicial o del poder legislativo. Me parece preocupante también debilitar el concepto de igualdad ante la ley y también debilitar la verdadera descentralización. La libertad de expresión. Ahí estaban las declaraciones del presidente Piñera. Mario, me gustaría saber tu opinión respecto a esta declaración. Está muy preocupado hoy día la libertad de expresión del Estado al servicio de los ciudadanos y no a la inversa. ¿Qué te parece a ti? Es legítima la opinión del presidente. Yo creo que hasta ahora no se han aprobado normas en el Pleno que vayan en contra de lo que él está señalando. Lo dije antes. A mí me sorprende y felicito al vicepresidente García Domínguez que es médico, que de verdad demuestra un conocimiento de derechos muy bueno. Lo que él ha dicho tiene razón. Aún se está votando en comisiones. No se está votando. En algunas cosas en el Pleno hay personas que podrán no gustarle. Mira, uno conversa mucho en la calle con la gente. Yo soy de los políticos que puede atravesar el centro de Santiago Pallé y para acá solo caminando sin problema y la gente se siente y conversa. De repente algún constituyente planteó la posibilidad de cambiar la bandera. Y eso, de verdad, es que en la calle genera una molestia generalizada. No. De repente no hay cosas que por cosas chicas como... No, no es chica, pero cosas que uno pudiera pensar que chicas como esas terminemos con un incendio generalizado. Pero la gente en regiones me ha escrito, mire Mario, me encanta eso de un estado regional. Me encanta. Claro. A nosotros los santiaguinos, yo he vivido en regiones muchas veces, no sé hablarlo, pero en regiones la gente está... ¿No entiende? Le suena bonito. No está la bajada clara todavía. Respecto de si hay o no dos cámaras... ¿Usted estuvo en la Cámara de Diputados? Yo he hecho en la Cámara de Diputados... que no era necesario el Senado. Después me convencí de que sí era necesario, pero con correcciones bien profundas. Porque no es bueno, como decía el vicepresidente Domínguez, que haya... O Gaspar, si me permite, que es bastante menos que yo, que haya, no es cierto, una Cámara... En las dos Cámaras se pueden ingresar proyectos de ley. De los senadores ingresan proyectos de ley, y los diputados... Entonces los dos hacen la misma pega. Eso efectivamente son las Cámaras de Espejo. Eso funciona mal. No hay que hacer eso. Porque finalmente lo que tenemos es proyectos de ley que llevan 10 años, 20 años, porque no hay un proceso ordenado de entrada y salida. Que es lo que sí hay en muchos países... Pero a tu juicio, Mario, ¿son necesarias las dos Cámaras sí o no? Porque el otro día estábamos con el Senador Liliaca y nos decía que había que... O sea, para él, siendo senador, que termina superior ahora, no era tan clara la labor de los senadores y que podría reformarse y que estaba de acuerdo con eso. Lo he conversado mucho con Alejandro, porque somos muy amigos, y efectivamente, así como hasta hoy día, no. No puede seguir así como hasta hoy día. Si hay un Senado que tiene un rol de revisión, sí, puede ser. Pero lo más importante en ese sentido es que el régimen que tengamos de gobierno, el sistema electoral y el sistema que tengamos en el Congreso, conversen entre ellos. Porque el sistema presidencial con un régimen parlamentario no funciona. Hay cortocircuito entre medio. El sistema semipresidencial, que hay mucho les gustos, sobre todo en la derecha, yo también estaba encantado con él hasta que conocí la situación. Estuve en Francia, en una reunión de trabajo allá, y me decían los mismos parlamentarios franceses. No existe el régimen parlamentario porque cuando el presidente tiene mayoría en el Congreso, el sistema es presidencial pura y duro. Si el presidente no tiene mayoría, por lo tanto, hay un primer ministro que es de la oposición, el sistema ahí es parlamentario pura y duro. Nunca es semi. La realidad de Alemania, que mencionaba el constituyente Domínguez, la realidad de Nueva Zelanda, son realidades que funcionan bien en la medida en que haya un sistema, los sistemas conversen. El electoral, el sistema de gobierno, y el tipo de Congreso, de poder legislativo, sea funcional al sistema de gobierno. Eso es lo importante, que conversen, que se condenen yo. Y es la idea de vicepresidente y presidente que se ha planteado que vayan como una lista en común y que se elija como pasó, por ejemplo, con Joe Biden y Kamala Harris. Kamala Harris. Exacto, en Estados Unidos, que vaya un presidente y un vicepresidente y que se haga otro tipo de ministerio, un ministro de gobierno. Con Argentina también. Claro. La lista. Mira, los vicepresidentes suelen no existir. En Estados Unidos, la historia demuestra que salvo cuando se ha muerto el presidente o los han matado, no tiene ninguna relevancia del vicepresidente de la República. Nada, cero. Seguro que dijo de la República, no de la convención. Claro. En el caso argentino, hoy día tiene una relevancia enorme porque, por supuesto, Cristina Fernández es un personaje de tonelaje político, quizás tanto más que el propio presidente. Claro. Pero lo normal es que el vicepresidente no tiene ningún peso. ¿Pero cómo? Bueno, yo soy partidario de un sistema presidencial del gobierno. De eso, de la República, de la República. Yo soy partidario, además, es delgado nuestro vicepresidente, también lo conozco. Tiene peso, es delgadito, pero tiene peso. Es flaco, pero tiene peso. Yo, al vicepresidente Baza, también lo conozco bien y le tengo alto respeto y, por supuesto, los dos vicepresidentes y las presidentas han tenido un rol importante en este proceso, y bien por eso. Mira, yo en personal, sistema presidencial más moderado, no con estos presidentes omnipotentes, no con la lógica borbónica de tener un rey, que ahora lo elegimos, con un congreso que no sea espejo, que efectivamente tenga funciones distintas, con mayor autonomía en las regiones, con mayor capacidad de lo que es el gobierno regional. Un detalle ridículo, el gobernador regional no tiene a cargo el serbio, por ejemplo. Ni siquiera el serbio. El gobernador regional, el seremia de transporte que lo designa el presidente en Santiago, es el que autoriza al alcalde de la comuna de Puerto Montt a poner un semáforo. O sea, todavía seguimos con un nivel de centralismo espantoso que se resienta en regiones. Por lo tanto, también hay que descentralizar mucho más, desconcentrar. Ahora, te insisto, hay muchas cosas dando vuelta, yo no soy partidario de anunciar ni apruebos ni rechazos, todavía yo quiero votar apruebos. Si la constitución que plantea no me parece correcta, con el dolor de mi corazón, votaré rechazo, pero por ahora yo no veo ninguna locura planteada, hasta ahora el pleno no ha aprobado nada, que uno pueda decir mira, aquí se terminó todo, aquí se fregó Chile, no, hasta ahora no veo nada de eso y el proceso con harta polémica por medio está avanzando, yo prefiero esperar y bueno, y tener hasta fe que la pega va a salir bien. Toma palco. Sí, va a tomar palco como, o, ¡Gracias!